Nos va a salir cuando imprimamos ficha Atsi, el vector ficha Atsi, con las posiciones que están dentro de sus direcciones. O sea, ¿está almacenado quién? Está almacenado por aquí la variable de texto 1, está almacenada la variable de texto 2, está almacenada la variable de texto 3, está almacenada la variable de texto 4. Como decía nuestro compañero Tatiana, no está almacenada la variable de texto 5. O sea, ¿qué nos va a salir cuando se imprima ficha Atsi? Va a salir ficha de Atsi del 2022, calle 52, Fontibón, Tecnoparque y Tecnoacademia.